TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. El área afectada por varios movimientos en masa interrelacionados entre sí, involucra cerca de 150.000 metros cuadrados, de los cuales el puente solo ocupa 1.100 metros. Hasta la fecha, la estructura del puente está soportando el empuje de los movimientos en masa en el lado de Otanche. Se activó una falla geológica en el municipio de Otanche, sobre la quebrada Agua Blanca. Allí empezó a colapsar el puente que se había puesto en servicio hace ocho meses y que fue entregado a la comunidad el 17 de febrero de este año, donde el Fondo Nacional de Adaptación invitó por protocolo al señor gobernador y al alcalde de Otanche para hacer la entrega oficial de este puente. Esta falla que se despertó porque estaba como dormidita por la inclemente lluvias que han caído el invierno que ha azotado al departamento y por supuesto a este sector de Boyacá, pues cumplió con su deber e impidió el paso. El puente es el que está soportando una gran masa de tierra que viene desde la parte alta. También acabó con una vía que es más o menos 100 metros del puente hacia Otanche. Una grieta donde periódicamente cada dos horas, cada tres horas le estamos tomando la medida. Si en dos horas aumentó 10 centímetros, en cinco horas ya aumentó un metro, quiere decir que la falla está aún despierta, está activa. Cuando la falla empieza a disminuir, entonces ya aumenta cada medio día, medio metro, un metro. Cuando empieza a disminuir, empieza a disminuir y ya son centímetros, milímetros, ya se está estabilizando. Cuando llegue ese momento, se hará por parte del invias y por el contratista del invias un paso provisional paralelo a este puente sobre la quebrada Olobarca por donde hay una batea. Una buena noticia es que definitivamente se va a construir algo bien hecho ahí, ya con estudios que nos van a generar más confiabilidad y nos van a generar más tranquilidad que lo que se va a hacer va a durar más tiempo. Asimismo, comenzó el traslado de maquinaria a la zona y se conformó un grupo interdisciplinario para coordinar los trabajos en campo y determinar las acciones a seguir. Ahora el objetivo se centra en evitar el posible colapso del puente, que dependerá de la reducción de la velocidad del fenómeno.